Bueno, estamos con el profesor Gilberto Arenas, preparador físico del equipo de Partido FASCO. Gusto saludarlo, profe, ¿cómo le va? Bueno, un saludo para usted, para todos sus compañeros y la afición que nos está viendo en este programa. Un torneo atípico por la frecuencia de partidos en corto tiempo hace que la preparación sea atípica, que los tiempos sean diferentes y que la metodología y el sistema de acople lo físico hacia un equipo cambie. ¿En qué tuvo que cambiar usted para tratar de hoy tener el equipo a un porcentaje que seguramente usted más adelante nos va a decir? Bueno, primero que todo, aclarar que la metodología del entrenamiento ha cambiado mucho. La última vez que estuve acá ya habíamos hecho algunos cambios al respecto con relación a la preparación física. Ya esos trabajos continuos de carrera alrededor de la cancha o de ir a una loma, eso ya no se hace. En esa época tampoco los hicimos, hicimos unos trabajos intermitentes. Hoy esos trabajos intermitentes se hacen en espacios reducidos, con balón, con unas tareas específicas. Entonces, la pretemporada nuestra fue de esa forma. Fue toda en espacio reducido, toda muy manejada hacia el fútbol o hacia el jugar, que es lo que se pretende hoy. Entonces, esto hace que el jugador no llegue duro al primer partido o a los primeros partidos. Y además hay una incidencia muy importante con relación a las lesiones, porque se bajan las lesiones, porque es mucho más específico el entrenamiento para el jugador. Y esto hace que el organismo se acostumbre desde el comienzo a las exigencias de un partido. Es así como nosotros no tuvimos ninguna lesión en la pretemporada. Y es normal escuchar que los equipos en pretemporada tienen lesiones. Esto es porque se trabaja tradicionalmente, ejemplo, se hace carrera continua. Y después se va a hacer unos trabajos de espacio reducido o de fútbol. Y allí vienen unos cambios de ritmo bruscos, unos cambios de dirección. Y las fibras musculares se rompen, porque están acostumbradas a hacer un trabajo y le exigimos otro. Entonces, esto es importante resaltar. Ahora, con relación a la pregunta, como venimos haciendo este trabajo, que es con relación al jugar, al fútbol, al modelo de juego que el profe quiere, es más fácil desarrollar este tipo de trabajo domingo, miércoles, domingo, porque es recuperación, y una recuperación activa, jugando, con trabajos específicos. Y esto hace que el jugador se recupere mejor y que mantenga su ritmo de competencia. Es un equipo, pero con 11 o 20 y pico, organismos diferentes, su morfología distinta, su alimentación diferente, con unas características muy distintas. ¿Cómo hace un preparador físico para tratar de llevar a un equipo sobre una hegemonía en esa preparación física? ¿O hay que hacer unos trabajos particulares para ciertos jugadores en ciertas posiciones, porque un volante de marca no corre lo mismo que lo que marca o corre un central? Bueno, en esta nueva metodología, al desarrollar trabajos donde lo más importante es poder mantener cada uno su posición, entonces va a correr de acuerdo a su posición. Entonces esto hace que sea mucho más específico, que sea más claro para el jugador, porque está desarrollando la actividad desde la posición en que juega. Entonces aquí es donde hacemos el fútbol fraccionado, por ejemplo, que se mantiene la posición de cada uno y hace los esfuerzos que va a tener ellos en la cancha. Entonces ahí se va a lograr eso. Otra cosa importante es que trabajamos con una muy buena intensidad, todos los trabajos hay que hacerlos con una muy buena intensidad y con una buena recuperación. Ahí es donde está el trabajo que se desarrolla, intensidad, recuperación, intensidad, recuperación. ¿Cómo está Kevin hoy? Se lo pregunto porque es desordenado o no, porque sabe correr la cancha o no, porque apenas está queriendo ponerle el ritmo a esa posición en la que ustedes lo quieren ubicar. Lo noto que se agota más rápido que el resto de sus compañeros por esa exigencia física que él tiene. ¿Cómo lo ve y qué hacer para que ese jugador tenga una base, un tanque como llamamos nosotros, más amplio? Bueno, a ver, Kevin primero que todo es una excelente persona, un muy buen muchacho, además es un excelente jugador, tiene unas condiciones muy buenas, que puede jugar por el costado o por la mitad. ¿Qué es lo que busca uno hoy? Tener jugadores que puedan actuar en una mínimo en dos posiciones, y con él lo tenemos. ¿Qué sucede? Su organismo es un poco diferente a los de los demás, estamos trabajando sobre eso, porque su recuperación no es igual a la de los demás. Entonces, por esa razón es que él ha tenido lesiones anteriores, porque tiene una recuperación más lenta, siendo joven, pero es una cuestión de su organismo. Y estamos trabajando sobre eso, hay cosas que él tiene que saber manejar, él estudia por la noche, yo hablé con él, tiene que saber manejar su horario de estudio, muy bueno que estudie. Su descanso. Su descanso, que por estar estudiando no lo tiene completamente, entonces ahí es donde empiezan los problemas, se le hizo un examen como a todos, y en la parte que indica el cansancio, la recuperación, fue el que tuvo más alto este índice. Entonces, lo primero que estamos haciendo es detectar el porqué, ya lo detectamos, estamos hablando con él para cambiar estos hábitos que tiene, no es que el estudio sea un hábito malo, no, 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 es que tiene que comer. Sus horas de sueño. Tiene que tener sus horas de sueño, tiene que tener, si empieza clase a las seis, tiene que comer antes, porque cuando termine a las diez ya no es hora para comer. Entonces, ese hábito de cambiar horarios, cambiar cosas, es lo que estamos trabajándolo para que él pueda mejorar y nos pueda rendir mucho más en la cancha. Profesor, muchas gracias, muy amable. Bueno, a ustedes muy amables y los esperamos en el estadio, que nos acompañen, porque necesitamos del apoyo de todos ustedes, tanto en la parte de apoyo, de asistencia, de sentirlos allá, como en la parte económica, para que el equipo y el club pueda estar sin ningún inconveniente este campeonato. Muchas gracias.